Bienvenidos a Catastrofa La Cocina, soy Rosy y hoy voy a preparar Paninis de Pollo. Para estos paninis, decidí hacer un pan sin horno en sartén con una masa muy práctica... ...pues puede estar en tu refrigerador hasta por 3 días. Para rellenar, preparé unas pechugas enchiladas que quedan muy jugosas... ...y acompañé con cebolla y pimiento frito, además del queso que no puede faltar. A mi la verdad es que me encantaron y espero que también te guste a ti. Así que mejor vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Voy a comenzar marinando el pollo. Tengo aquí 500 gr de pechuga de pollo que corté en filete y aplasté. Ahora, voy a añadir 4 cucharadas de aceite de oliva. 4 cucharadas de jugo de limón. 4 cucharadas de jugo de sal y 1 cucharada de caldo de verduras en polvo. La cantidad es al gusto y puedes usar solo la sal si tu lo prefieres. 1 cucharada de chile en polvo que es totalmente opcional, si no te gusta el picante, lo puedes omitir. 1 pizca o 1 octavo de 1 cucharadita de pimienta molida. 1 1⁄2 cucharadita de tomillo seco. 1 cucharadita de ajo en polvo. Y en su lugar, puedes usar de 2 a 3 cucharaditas de ajo finamente picados o rallados. Por ultimo, agregaré 1 cucharadita de paprika o pimentón molido. También puedes usar chile ancho en polvo. Mezclamos y yo lo voy a hacer con mis manos para que todas las piezas queden bien cubiertas con el marinado. Cubrimos con papel film. Y así lo podemos dejar en nuestro refrigerador para utilizar al dia siguiente. Con esto te aseguras de que tu pollo quede mucho mas jugoso. Aunque también, si tu lo prefieres, puedes dejarlo marinar por unas 2 a 3 horas a temperatura ambiente. Si donde vives no hace mucho calor. Y si lo metes al refrigerador de unos 15 a 30 minutos antes de usar. Retíralo y dejalo a temperatura ambiente. Lo siguiente es preparar la masa para nuestros panes. Tengo aquí 500 gr de harina de trigo todo uso. Para esta receta, sin problema, puedes usar también harina de trigo integral. Harina de espelta o combinar harina de trigo todo uso con harina integral o harina de espelta. Lo que tu prefieras. Solo recuerda que al usar otro tipo de harina, quizá necesitas ajustar un poco la cantidad de líquidos, pero no mucho. Ahora, de los 500 gr de harina de trigo todo uso, voy a tomar 3 cucharadas para preparar el prefermento. Y mezclaré esas 3 cucharadas de harina con 5 gr de levadura seca de panaderia. Para esta receta, puedes usar de 3 a 5 gr de levadura seca de panaderia. Añadimos 100 ml de agua tibia. No fría, no caliente. Y comenzaremos a mezclar. Posteriormente, agregamos 1 cucharada o 13 gr de azúcar. Puede ser azúcar morena, azúcar blanca o miel. Seguimos mezclando y dejaremos reposar por unos 15 a 20 minutos o hasta que veas mucha espuma en la superficie. Mezclamos el resto de la harina con 9 gr de sal. Mientras hago esto, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. Y también pueden activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ningún video. Continuando con la receta, hacemos un hueco en el centro de la harina. Y ahí vamos a vaciar el prefermento que como pueden ver ya tiene mucha espuma en la superficie. Al mezclar, debes escuchar un ligero sonido como si destaparas un refresco. Y ahora, agrega 30 gr de queso parmesano, que es totalmente opcional. Y 1 cucharada de cebollín seco. Puedes usar la mezcla de especias secas que a ti te guste más. Y si quieres usar especias frescas, entonces necesitarás añadirlas más adelante. Pero por ahora, vamos a mezclar nuestros ingredientes líquidos. Comenzamos a incorporar la harina y vamos vaciando 210 ml de agua tibia poco a poco para no pasarnos. En el final, con nuestras manos, vamos juntando nuestra masa. Que debe de sentirse húmeda y un poquito pegajosa. Si la sientes seca, solo pon un poco más de agua de lo que indico. Y si quieres usar harina integral o de espelta, como te comenté en un inicio. Aquí es donde necesitas ajustar con un poco más de agua. Pero bueno, ya que hemos formado la masa, añadimos 5 cucharadas o 50 gr de aceite vegetal. Yo usé aceite de oliva. E incorporamos por partes. Retiramos del bol y colocamos en una superficie limpia y seca. Si sientes tu masa muy aguadita, puedes espolvorear un poco de harina, pero no mucho. Recuerda que tu masa debe de sentirse húmeda. Como puedes ver, es una masa bastante fácil de manejar. Pero si a ti se te complica, ya sabes que lo que puedes hacer es cubrirla con el bol y dejarla reposar unos 15 minutos. Después de los 15 minutos, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites este procedimiento una vez más. Cubriendo la masa 15 minutos y amasando por unos 5 a 10 minutos más. Yo seguiré amasando en este momento. Empujando y envolviendo la masa. O también puedes amasar golpeando la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma. Como a ti se te haga más fácil. El proceso de amasado puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. En ese momento formamos una bolita. Y si utilizaras especias frescas, este es el momento de ir cortando e incorporando. Aquí arriba y en la cajita de información te voy a dejar una receta en donde uso aceitunas y cebolla para que te guíes. Y ya está. Y ya está. Unta un poco de aceite en el bol. Coloca dentro la masa. Y también le unta un poco de aceite por encima para que no se seque. Cubrimos y dejamos reposar a que doble su tamaño. Ya saben que el tiempo depende del clima donde ustedes vivan. Pueden revisar tocando la masa ligeramente con la yema de sus dedos. Y si la marca regresa lentamente, ya está perfecto. Ahora, mientras la masa reposa, voy a freír el pollo. Para ello, voy a untar un poquito de mantequilla en un sartén caliente. Recuerda que el pollo ya tiene aceite, pero la mantequilla va a ayudar a que las piezas queden más doraditas. Coloca las pechugas en el sartén. Las cocinamos por unos 4 a 5 minutos por un lado a temperatura media. Ya que estén listas, retiramos, colocando en un plato y cubrimos para que se mantengan calientas y jugosas. En ese mismo sartén, cocinaré las verduras para que queden con mucho más sabor. Y si hace falta, pon un poco más de aceite. Vamos a freír una cebolla chica, morada o blanca cortada en juliana. Mezclamos. Nuestra estufa debe estar a temperatura media alta a alta. Después de unos 2 minutos, o ya que la veas suave y transparente, agrega un pimiento rojo y uno verde. De hecho, aquí usa los colores que tú tengas en casa. También voy a añadir un chilito sin semilla que es opcional. Mezclamos. Y voy a añadir un poquito de salsa de soya y salsa inglesa. Pero sin problema, puedes usar solamente la sal. Mezclamos y cocinamos por unos 5 a 6 minutos más. Y ya que nuestras verduras estén listas, si tú quieres, agrega el pollo ya cortado en tiras. Lo mezclas con las verduras por un minuto y listo. Pero yo no lo haré porque lo voy a poner por separado. Así que voy a reservar mis verduras. Mientras grabábamos y después de un día de calor en pleno abril, nos sorprendió la nieta. Es del invierno, diciéndonos adiós. Y sé que parece que vivo en las montañas, en el monte, pero la verdad es que enfrente de donde estoy hay un poco de vegetación. Y bueno, aquí ya mi masa dobló su tamaño. Me tomo una hora con 15 minutos. Dentro de casa estamos a unos 24 grados centígrados, si donde vive hace calor tardará menos, si hace frío tardará un poco más. Retiramos del bol. Y vamos presionando ligeramente nuestra masa para remover las burbujas de aire que se han formado. Comenzamos a dividir. Y antes de que se me olvide, algo que a mí me encanta hacer y por lo que se me hace muy práctica esta masa, es que puedes guardar una parte o toda completa en tu refrigerador. Eso sí, la metes en un topper más grande, engrasado, porque va a seguir creciendo. Y así ya tienes pan fresco, por ejemplo, para en la noche, al otro día y esta masa puede estar en tu refrigerador hasta por 3 días. Pero bueno, seguimos dividiendo nuestra masa. Puedes hacer de 8 a 12 piezas de un tamaño similar. Yo al inicio quería hacer unas 10 piezas de unos 89 a 93 gr cada una, pero para mi gusto el pan estaba bastante pequeño, así que decidí al final hacer 8 piezas de unos 105 a 7 gr cada una. Y ya sabes que puedes ir pesando para que queden exactamente del mismo tamaño. Ahora vamos a ir formando bolitas como se muestra en el video. Doblando la masa sobre sí misma. Boleamos. Y vamos colocando en una superficie enharinada. Cubrimos con un trapo ligeramente húmedo o les puedes untar un poco de aceite por encima para que no se sequen. Y las dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos para poder estirar. Pasando este tiempo, tomamos una de las porciones y la colocamos en una superficie ligeramente enharinada. Vamos presionando con nuestras manos y al final nos ayudamos con un rodillo formando un tipo de óvalo de más o menos 1.5 cm de espesor. Vamos colocando en una superficie enharinada. Correa la masa sobre el ensayo formando un poco de aceite para que no se sequen. Y dejaremos reposar, cubiertas, a que casi doblen su tamaño. Ya sabes que puedes revisar, tocando ligeramente con la yema de tus dedos. Y si la marca regresa lentamente, ya están perfectas. Estas dos que tengo aquí, las hice ayer. Las tenía dentro de este topper, como pueden ver solo me sobró un poco. Al sacarlas del refri, las estiré y las dejé unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente cubiertas. Colocamos en un sartén caliente, puedes poner 2 piezas si es un sartén más grande. En ese momento, reducimos la temperatura de nuestra estufa a media-baja o baja. Cubrimos y cocinaremos por unos 7 a 8 minutos más o menos, depende también de tu estufa y del tamaño de tu pan. En mi caso, después de 7 minutos, voy a darle la vuelta al pan y dejaré por unos 7 a 8 minutos más. Para darnos cuenta de que nuestro pan está listo, debemos tocarlo por los lados. La huella no debe de quedar marcada y al tocar por encima debe de sonar hueco. Y bueno, mi pan ya está listo. En ese momento, los retiramos y los vamos colocando dentro de un trapo para mantenerlos calientes. Y bueno, al final decidí no hacer todos los panes, así que junté 4 piezas, formé una bolita. Y como les comenté hace un momento, voy a usar un topper más grande, porque la masa seguirá creciendo y le voy a untar un poco de aceite. También a la masa le voy a poner un poco de aceite para que no se seque. Y ya sabes que puede estar en tu refrigerador hasta por 3 días con esta cantidad de levadura. De hecho, yo los preparé al tercer día y quedaron muy ricos. Si quieres estar bien, puedes reducir la cantidad de levadura a 3 gramos. Aquí ya tenemos listos nuestros panes. Antes de cortar, debemos dejarlos enfriar. Y si quieres utilizar algún otro tipo de pan para tus paninis, arriba en la tarjetita y también en la cajita de información te voy a dejar opciones. Pero ahora vamos a prepararlos. Para ello, cortamos por la mitad nuestro pan. Vamos a untar mayonesa. Yo mezcle mayonesa con catsup y chipotle. Colocamos rebanadas de queso. Yo utilicé queso gouda y mozzarella. Encima ponemos nuestra mezcla de cebolla con pimientos. Y, por ultimo, el pollo que corte en tiras. Como pueden ver, no llene tanto mi pan, porque al calentarlo se puede salir un poco. En lugar del pollo, puedes usar solo jamón con queso, atún, verduras, lo que tu quieras. Y así, los vamos a calentar en un sartén o plancha que tu tengas en casa. Vamos a poner un poco de mantequilla opcionalmente. Y colocamos nuestros panes. Vamos presionando con una palita y dejamos por unos minutos. Volteamos y dejamos unos minutos más, hasta que se derrita el queso. Mientras hago esto, me gustaría decirles que los ingredientes y tips los encuentran abajo del título. En la cajita de información. Y ya tenemos listos nuestros paninis de pollo, que son perfectos para el desayuno, la comida o la cena, variando el relleno. Pero, con ese pollo marinado, que queda muy jugoso y con ese pan hecho en sartén, estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Y bueno, espero que te haya gustado como preparé estos paninis de pollo, con un pan sin horno y con un pollo, con ese marinado especial y algo picoso, que queda muy jugoso. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.